Hola, soy Cristian de Isidro Casanova. ¿Vas a seguir echando la culpa al gobierno anterior? No, el gobierno anterior tiene la culpa, no se la he hecho yo. Durante 12 años no se escuchó despidos o suspensiones masivas como ahora. Sí, porque no lo decían y lo pagamos nosotros. Tendrás tus ideas sobre el kirchnerismo, pero hace años te escucho, es la primera vez que todos los días decís una boludez diferente para defender tu voto. No, vos decís una boludez diferente para defender a los kirchneres, pelotudo. Hola, Babi, clarito. Hola, Babi, gran equipo. Hace unos días se cayó y se derrumbó una escuela que inauguró Capitanich. Un trucho, el Coqui, todos los K saludando y se desvuelve. Sí, pero han sacado la marihuana de abajo y se cayeron los cimientos. El, pues, escuchame, el, el, estos forros que defienden el kirchnerismo, que hijos de mil putas todavía tratan de justificar, no tienen vergüenza, 12 años de choreo y este tarado. Hay otro más. A ver, sí, porque nos dejan abajo. Quiero hacerte una pregunta, ya que todos dicen que... ¿Cómo te queda el culo si te la tengo de punta? Acá dice, mirá, el Martín Fierro. Ah, qué buena pregunta. ¿Sabés quién era Belén? El que le pide a Macri que garpe. ¿Quién? Elena Com. Elena Com. Elena Com. Elena Com. Bueno. Escuchame, dice, ya que todos dicen que Cristina se roba todo y podría... No, se robó. No se robó. Y podría mantener el país con los subsidios de agua, gas, transporte, luz, todo. Ahora, agarra Macri y arruinó todo. Porque cerraron fábricas. Ahora tenemos que pagar. Ahora tenemos que pagar. Chicos, ustedes creen que una... A ver, esto en serio. ¿Ustedes creen que una fábrica cierra porque ganó Macri el 10 de diciembre del año pasado? Ya venía con un proceso. O sea, una gran empresa, una gran fábrica, ¿cierra por Macri o cierra porque los otros era todo mentira y lo dejaron fundido? Era cartón pintado. Era cartón pintado. No sean boludos, chicos. No, no, no. No pueden ser tan... Yo creo que... Yo puedo admitir que apoyen a la Cámpora, a Cristina, está todo bien. Pero ser tan cornudo pueden ser. Esto es como ver a tu mujer. Te vas 12 meses de viaje y cuando veniste embarazada de 6 meses. Y te dices, es tuyo. ¿Podés ser tan pelotudo? Sacá la cuenta, hermano. Chicos, la crisis es el producto de la mentira. O sea, si a vos toda la... Le voy a parar que entiendan los guineritas que son un poquito más duros. Vos viste que un japonés agarra en el circo, suena y dos platos y los tiene con una barista. Después agarra 4, 6, 8, 10. Después pone en la mesa y los hace girar. Llega un momento, en 12 años, que tiene una pila de platos dando vueltas. ¿Cómo se entretiene a la gente? Mientras le habla, le canta, le baila americano y da vuelta a los platos. Esta nos tenía todos los días con las cadenas nacionales. Se agarraba con la inmobiliaria de Belgrano, hacía la isla de Marche. Esto es mentira. Salía ahí. Ahora tengo cadena nacional con Jorge que está en Neuquén. Jorge, Neuquén, hola, compañía Cristina. ¿Cómo le va? Igual que Chávez. Es la misma fórmula de mierda. Estamos inaugurando en Neuquén el criadero de gaviotas. Ahora, ¿viste? Entonces llevaban gaviotas y las largaban. Dicen, nunca hubo tantas gaviotas en Neuquén como que está la compañía Cristina. Las gaviotas eran prestadas. Hablando de gaviotas. El centro cultural Néstor Kirchner es una mentira. Y tiene el teclado, el órgano de tubo, alquilado. Los pianos, alquilado. Se debe todo. Hicieron 12 salas. Escuché esto. 12 salas de proyección. 12, con una sobraba. Con Madera, Petiriví, Raíz de Nogal. Gastaron fortuna en cada uno al pedo. Un día tendría que el que está ahora de secretario, ¿cómo se llama? Lombardi. Lombardi, Hernán. Sacame a Hernán a ver si está Lombardi que nunca quiere salir conmigo. Silvina, que me hable de la sala de proyección. ¿Cuánto costó cada sala? Al pedo. Pero vos fijate que para llegar a esa sala de proyección están los tres ascensores viejos del correo que suben tres personas. O sea, para meter tres mil personas tienen que hacer cien viajes los ascensores, ida y vuelta, llevando gente. Siempre ya los discapacitados. O sea, son inaccesibles. Y se gastaron tres millones de pesos en una réplica del despacho de Eva Perón. Hasta con el saquito de Janel, porque Eva Perón era la protectora de los pobres, pero se usaba Janel. Entonces tiene el saquito de Janel colgado de la silla. ¿Entendés? Entonces, que los kineristas que hablan tantas pelotas, porque ya no... ¿Sabés qué pasa? Yo 12 años me los puedo bancar. Ahora, que los ignorantes sigan después rompiendo los huevos. Después que 12 años se hicieron mierda a la Argentina. Además tuvimos muchas mentiras. El INDEC con Hiciano Moreno falsificando las cosas. O Aníbal Fernández que nos decía que estábamos mejor que Alemania. Era mucha fantasía. Pero estos boludos me amaron eso. Que yo me haya bancado 12 años de un gobierno mentiroso, corrupto, ladrón, sinvergüenza, facho. Vaya y pase. Pero 12 años y un día no. O sea, chicos, no rompan mal los huevos. Tuvieron 12 años para gobernar y dejaron los campos inundados. Un país quebrado. Miles de pobres. 8 millones de desahuciados. No rompamos la hora. ¿Sabés? ¿Querés saber lo que no hizo Cristina? Mira alrededor tuyo. Las villas. Las calles rotas. ¿Vos te crees que Macri salió cuando ganó con una piqueta a romper la calle? ¿O vos te crees que salió a romper los hospitales? ¿O que dejó la canilla abierta para que se inunden los campos? Los campos no se inundan porque llegó Macri. Se inundan porque Scioli no puso un puto caño. Bueno, las rutas están rotas, ¿no? Porque Macri pasó con una planadora para romperla toda. Porque no hicieron una mierda. En la Organización Internacional del Trabajo, en un discurso ya dijo en Argentina, tenemos el orgullo de tener 5% de pobres. En ese momento la Universidad Católica Argentina decía que era el 29%. O sea, había un cuento que mucha gente se lo creyó. Pero era un cuento. A mí me da vergüenza. A mí yo lo escucho a Navarro, a todos mis compañeros que los amo. Pero me da vergüenza. Pero esta gente tan inteligente, tan inteligente, tan lúcida. ¿Cómo pueden repetir esto? Te dan ganas de poner el eslogan de Carlin Calvo. Ustedes se escuchan cuando no hablan. No sé por qué hablarán. No sé por cuánto ni por dónde. Pero realmente, yo en esta radio, si esperan que yo me sume a ese discurso, me da vergüenza porque vuelvo y tengo hijos. Para eso prefiero que me voy a tirar el fideo al baño de retiro y que me firmen. Porque los chicos, miren, estoy tirando el fideo por ustedes para darle de comer. Y no decir hasta boludeces. Hay boludeces que no se repiten, chicos. Y defiendo mi voto de Macri y los voy a apoyar los cuatro años. Porque yo los voté por cuatro años, no por el tiempo que quiera Moreno, Delía, y toda esta catarva de sinvergüenza. Los voté por cuatro años. Dentro de cuatro años no los voy a votar si las cosas no están bien. Pero voy a tener la dignidad que no tuvieron los kirchneristas. Yo no voto porque soy sin Néstor, sin Cristina. Yo voto por lo que se me canta el orto. Y si los quiero votar no, los voy a votar de nuevo. Pero yo no voto por chupaculo porque me dio. Yo no quiero que nadie me dé. Yo quiero que le den a todo el mundo. A mí no me hace falta que me den. Yo estoy hecho en mi vida. Y vivo mucho mejor que el boludo este que habló. Pero lejos vivo mejor. Y si hubiese aplaudido a Cristina y a Néstor, tendría cinco barcos, tendría 24 Ferrari, y estaría viviendo en Puerto Madero. Pero a mí no me sale el aplauso. Cuando el tipo es un hijo de puta no se me juntan las manos. Es un problema que tengo físico. Se me acortan los brazos entre un hijo de puta y no me llega a aplaudir. Acá Silvia dice que a vos no te molestaba la corrupción, te molestaba la igualdad. No, es que... ¿Te das cuenta que son soletes? ¿Qué igualdad de qué? Nunca un negro fue igual a mí. Vos no fuiste Silvia igual a mí. Porque si vos venís a mi casa, no vivís igual, ni comés igual, ni dormís igual, ni cogés igual. O sea que no hay igualdad. De Lía, es más, Máximo y Cristina no son iguales a mí. Yo no agarro lo que no es mío. Yo no toco la guita del pueblo. Yo no soy chorro. No soy sinvergüenza. No hay igualdad. No voy igual a para abajo, igual o para arriba. Los kirchneristas de la cúpula... Yo no soy... Yo tengo una Harley Davidson, pero me la compré con mi plata, no como Voodoo con Siccone. Yo no soy igual que ustedes, chicos. A ver si lo entienden. No soy anti-kirchnerista. No soy igual. No tengo los códigos morales de Lía. No tengo los códigos morales de Jaime. No tengo los códigos morales de Vido. No tengo los códigos morales de Cristina y de Lázaro. No tengo los códigos morales de eso. No soy igual. Es verdad. No soy igual. Me molesta la igualdad. Porque si a mí me comparan con los ladrones del kirchnerismo, me siento mal. Porque yo, no, chicos, ¿de qué sirve ser honesto si somos todos ladrones igual? ¿Y qué es eso a lo que se confunde el kirchnerismo? El kirchnerismo piensa que somos todos ladrones igual. Y no somos todos ladrones igual. Hay gente honesta. ¿Pueden entender que hay gente honesta? ¿O les cuesta tanto que le entre en la cabeza que esta mesa somos laburantes, venimos por el sueldo y somos honestos? Que en este pedazo de radio, los que laburamos acá, somos todos gente honesta. ¿Tanto les cuesta la palabra honestidad a los que apoyan al kirchnerismo?